¡Suscríbete! Muy seguro el arquero de Inter en la primera parte Pero sobre el final Cediendo pelotas paradas cerca del área Llegará el empate de Inter Centro de Ney No puede Tinga, no puede Volati Y gol de Gilberto que le había pisteado en primera instancia La fortuna le dio el empate al Inter Terminaron 1 a 1